¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos en Crastin Racing, let's go con Valle Meteorito Tengo un tiempo con Megumi de 1.32.52 y el tiempo del Emperador Velo 1.31.59 Creo que si ya en su momento como... vamos a marcar que luego se me olvida En su momento ya me he quedado cerca, pues estaré a la par más o menos Lo bueno es eso, a ver, no tengo por qué fallar, pero ya habéis visto en el templotini que la cosa está muy igualada Entonces digamos que nos puede salir bien o nos puede salir mal Esperemos que nos salga bien, en un momento no está saliendo todo bien Pero bueno, siempre se pueden terciar las cosas Así que nada, nos queda ya poquito para completar todas las del Nitro Kart Y ya entraríamos en los DLCs, en las Grand Prixs, o sea que bastante bien Let's go, Valle Meteorito Vamos allá Let's go Vamos Coger esto de aquí arriba Porque os va a dar impulso guapo Ahí está Y acortando todo lo que podáis por el mapa, claro que sí Ahí está, un poquito de recorte El atajillo, no lo olvidéis de él Y un turn aquí No mal que he perdido, pero voy a recuperar pronto He perdido, pero bueno, como le saco ventaja y ahora volveré a tener el yellow bueno No pasa nada Que casi no lo tengo Las cosas hay que decir las cosas como son también Madre mía Me estoy poniendo nervioso Y casi estoy haciendo unas liadas de campeonato ¿Vale? Otra vez Otra vez Genial Vámonos Ahora sí que me ha salido bien ahí Perfecto Y superamos a Velo Mejoramos el tiempo Nuevo récord Es derrotado del emperador Velo 27 27 1'30'49 Oh yeah Dos segundillos de mejora prácticamente O sea que está bastante bien Sin nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima